Buenas tardes, mi nombre es Joel Vergara, soy de Panamá y he asistido por segunda vez a este taller de la edición divina. La primera como para aprender, la segunda como animador, como ayudante y sinceramente ha sido la experiencia más hermosa. En la primera iba buscando respuestas, en la segunda iba para afirmar lo que en realidad íbamos a hacer, tener ese proyecto como de impulsar a los demás jóvenes en nuestra parroquia y no solamente en nuestra parroquia sino también en nuestra vicaría. Y para hacerlo teníamos que primero capacitarnos mejor y tenemos que ser emprendedores y eso es lo que ha hecho la lectura divina, nos ha enseñado todo eso y para mí ha sido una experiencia muy hermosa. Gracias.